¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues bien particular porque yo recuerdo esas navidades específicamente que por lo general yo siempre me levantaba temprano al otro día cuando era navidad, pero en estas navidades específicas yo me acuerdo que yo me levanté aproximadamente como a las 3 de la mañana. Yo no sé ni por qué y pues debajo del árbol estaba este juguete y cuando yo lo abrí pues obviamente pues lo que yo quería era probarlo y recuerdo de haber pasado un súper mal rato porque mi hermano y yo le pusimos las baterías y cuando tratamos de correrla dentro de la casa pues no se podía. Y estamos súper súper frustrados porque cada vez que la arrancábamos la motora se caía porque pues obviamente no había suficiente espacio en la casa para que la motora cogiera bastante velocidad para que se mantuviera derecha. Porque a diferencia de un carro de control de motor normal que está en cuatro ruedas, al la motora estar en dos ruedas si no tenía suficiente viaje la motora se caía. Así que nosotros pensamos que pues la motora no funcionaba, que algo pasaba con la motora hasta que por fin fuimos a probarla a un sitio bastante amplio y ahí pues fue que nos dimos cuenta que la motora estaba súper brutal y que pues simplemente era que había que correrla en un espacio bastante amplio. Y a diferencia de los videos que yo siempre hago en este canal donde pues siempre les hablo sobre vehículos Hobby Gray, esto pues obviamente no es un vehículo Hobby Gray, es un juguete en todo el sentido de la palabra pero es uno de mis juguetes favoritos y me gusta mucho porque combina dos de las cosas que más me gusta que son los vehículos a control remoto y las motoras. Y a diferencia de lo que yo siempre hago que siempre vamos de adelante para atrás en un vehículo para irles explicando las distintas cosas, al esto ser un juguete realmente no hay tanto de lo que podamos hablar pero como quiera le quiero hablar de varias de las cositas que pues eran normales en los juguetes en aquella época para aproximadamente el año 2000. Y vamos a empezar con el control remoto, esto es un control remoto bien típico de juguete pero bastante típico de los años 2000 cuando tú comprabas un juguete en una tienda. Y pues este en particular obviamente completamente hecho de plástico y los controles solamente tenía para dar curvas y para acelerar y pues era bien típico que tuvieran estas mega antenas y sin estas antenas estos controles no funcionaban. Incluso con estas antenas este vehículo solamente podía alcanzar una distancia de 20 metros o 65 pies aproximadamente antes de que tú perdieras señal. Y en este caso en particular si tú perdías señal ibas a tener que ir a buscar la motora porque la motora se iba a caer y no ibas a poderla levantar. Así que pues no era muy bueno que digamos pero no se podía pedir mucho porque estamos hablando de un vehículo que no era hobby grey, era un vehículo que era completamente de juguete y pues para mantener los costos bajitos pues ellos no podían poner mucha tecnología. Y hablando de tecnología algo bien particular que este vehículo tenía a diferencia de vehículos que utilizaban baterías doblegadas o baterías 9 voltios. Este utilizaba una batería que le llaman flex pack que era básicamente una batería que se doblaba y entonces al doblarla entonces tú la ponías dentro de la motora y así era que él tenía power. Esta batería por lo general duraba entre 20 a 30 minutos pero el problema que tenían estas baterías era que para cargarlas tenías que esperar aproximadamente 4 horas. A diferencia de hoy día que casi todos los vehículos que yo tengo en una hora se caigan independientemente del tamaño de la batería porque a veces yo lo que hago es que si la batería es muy grande yo le aumento el amperaje en el cargador para que como quiera cargue en una hora pues cada vez que tú querías correr esta motora tenías que esperar 4 horas para entonces poderla correr por 30 minutos. Entonces después volver a esperar 4 horas para poderla correr así que era bien raro que tú pudieras correr dos veces esta motora en un día porque 4 horas te tomaba cargarla y después tenías que esperar 4 horas más. Así que era bien probable que solamente pudieras correrla una vez al día versus un vehículo hoy día que lo cargas una hora, lo usas media hora, lo vuelves y lo cargas una hora y puedes hacer eso varias veces durante el día y sacarle más provecho al día. Con esta motora eso no se podía hacer. Entonces pasando a la motora como tal algo que tenía esta motora bien particular era que la goma en la parte de atrás tenía un gyro que cuando tú acelerabas incluso cuando tú te detenías el gyro seguía dando vueltas y eso permitía que la motora mantuviera su balance. Esa era una de las cosas que permitía que tú pudieras correrle esta motora porque de lo contrario cada vez que tú le quitabas el throttle si ese gyro no estaba dando vueltas la motora se iba a caer. Y no iba a poder correr de nuevo hasta que tú la pudieras volver a lanzar para que tuviera suficiente viaje y se mantuviera derecha. Así que el gyro era lo que realmente hacía que esta motora funcionara como una motora normal. Otra cosa que no mencioné en el control pero ya que estamos hablando de la motora y de cómo funciona eso es que esta motora venía en dos frecuencias 27 MHz y 49 MHz. Y el hecho de que viniera en dos frecuencias era clave porque por ejemplo mi hermano y yo teníamos una cada uno. Él tenía una 27 MHz y yo tenía una 49 MHz. Si los dos hubiésemos tenido una motora a 27 MHz no era posible que los dos la pudiéramos correr al mismo tiempo porque iba a haber interferencia de la frecuencia. Que eso es algo que hoy en día casi no se ve porque casi todos los vehículos hobby grade pues vienen en frecuencia de 2.4 GHz. Que hay un espectro mucho más grande que permite que entonces varios vehículos se puedan correr a la misma vez sin problemas de interferencia. Pero en aquellos tiempos casi todos los vehículos especialmente de juguete eran 27 o 49 MHz. Y pues era bien común que si dos vehículos estaban en la misma frecuencia interfirieran y ninguno de los dos funcionara bien. Pero fuera de eso esa es básicamente la motora. De nuevo como es un juguete pues bien sencillo. Casi siempre cuando las compañías diseñan cosas así ellos tratan de poner la menor cantidad de piezas complejas posible para que el vehículo pueda ser fácil de producir y que pueda mantener unos costos bajos. Pero si les puedo decir que fue uno de los juguetes míos favoritos de todos los tiempos. Nosotros nos divertimos un montón con esta motora. Incluso en la caja y lo pudieron ver en el intro la motora hasta hacía Willy a veces. Obviamente con esta pues no lo puedo hacer porque la batería pues ya está vieja y no carga lo suficiente. Una batería que tiene aproximadamente 20 años de haber sido manufacturada. Así que no carga al nivel que se supone que cargara. Pero de todas maneras lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir al parque para que ustedes tengan una idea de cómo esta motora corre 20 años después de haber salido del mercado. Que eso está brutal que luego de tanto tiempo la batería todavía funciona, la motora todavía funcione. Y pues obviamente yo tuve la suerte de haber comprado esta motora por IBE y vino nueva en su caja. A mi hermano también hace como dos años le regalé una de estas mismas nuevas en su caja. Que eso es súper raro que se pueda conseguir y pues yo pude conseguir dos de ellas. Y pues una que viene siendo esta es la que vamos a probar hoy. Yo por general compro cosas así y sé que son raras y mucha gente las deja en su caja. A mí me gusta probarlas y utilizarlas porque al final del día para eso es que los juguetes fueron creados. No necesariamente para dejarlas en su caja. Hay ciertas cosas que si yo dejo en las cajas pero en este caso en particular pues yo no quería que fuese el caso con esta motora. Yo sí quería usarla porque pues para eso fue que fue creada y pues me trae buenos recuerdos de cuando nosotros salíamos y íbamos a jugar con ella. Así que vamos a ir entonces al parque para probarla y para que ustedes tengan una idea de cómo esta motora corre. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!